Y hoy tiene un gran desafío Argentina en cuanto a las fábricas, no muchas fábricas se desmembraron en cuanto a la gente, la capacitación de la gente, en épocas duras se vendía menos y mucha gente quedó fuera. Volver a tomar a esta gente, volver a capacitarla, volver a apostar, es un tema duro, ¿no? Sí, la industria nacional sufre también los ciclos, la ruptura de esos ciclos en parte es tratar de mantener las ventas, pero bueno, se imposibilita por la demanda que no es sostenida y pierde parte de su personal, pierde parte del capital de trabajo y después retomar todo eso lleva un lapso de tiempo a veces bastante importante. Bueno, la gente de campo nos está escuchando, ¿cómo pueden comprar esto? ¿Hay alguna financiación? ¿Cómo te manejas? Sí, los bancos oficiales están muy dinámicos, se están operando bien, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia, está disponible, hay líneas de créditos a 5 años. ¿Intereses de cuánto? El interés está bajando, hay promociones, en muestras en Espoagro se vieron promociones, anda alrededor de entre 9 y 11%, con los 3 primeros años fijos en pesos y 2 a tasa variable. ¿El momento ideal para comprar? Es buen momento, también hay créditos en dólares y la banca privada siempre está con su oferta. Bueno, aprovecha, vamos a pasar por Perfecto López, vamos a recordarle la dirección frente a la Shell en pleno... En pleno, ¿qué barrio viene a ser Saavedra y Del Valle? Saavedra y Del Valle, Villa Floresta, dirección tradicional, los esperaremos a futuro, esperemos a no demasiado largo plazo. ¿A Circunvalación? Sobrevenida Circunvalación, ya les daremos detalles. Una gran fiesta vamos a hacer ahí seguramente con la inauguración después de 50 años de la firma. ¿Festejaron los 50 años? Está pendiente. Está pendiente, esto va a ser en el Gran Salón. Bueno, no se olviden de pasar por ahí, hablar con Gabriel, con su grupo de asesores, porque hay muy buenas formas también de poder llegar, no solamente las sembradoras, sino la cantidad de implementos. Y algo también que hace la diferencia de ustedes con otras firmas es que toman en parte pago, en muchos casos, los usados. Sí, el aspecto comercial es tradicional, ya nos conocen nuestros clientes, estamos abiertos a cualquier propuesta en la toma de usados y otras alternativas también. Bueno, seguimos con ustedes recorriendo la Expo Chacalera acá en la ciudad de Chilla.